Hola, ¿sabías que la modalidad de educación a distancia que venimos implementando en nuestra corporación universitaria Remington está dividida en tres momentos? Hoy te voy a hablar de cada uno de ellos. El primero es antes de la tutoría. Para ello, como estudiante, debes conocer con claridad el tema y los procesos a desarrollar durante la tutoría. Es decir, debes repasar tu módulo de estudio. Es importante que cumplas con las actividades propuestas o compromisos adquiridos durante la tutoría. Para poder revisar tu módulo, debes tener a la mano computador e internet. Ahora que conoces con claridad el antes, hablemos del durante. Es importante que en este momento tomes tiempo para asistir puntualmente a la tutoría. También es necesario haber desarrollado las actividades previas al encuentro presencial. Plantear de manera puntual las dificultades e inquietudes que se le presentaron en su trabajo independiente. Participar de manera activa y proponente frente a las dificultades e inquietudes de los compañeros. Informar y evidenciar al tutor el avance o la realización de las actividades o compromisos adquiridos en la tutoría anterior. Estar atento y dispuesto ante los objetivos y actividades a desarrollar en la tutoría. Participar dinámica, oportuna y apropiadamente de las actividades propuestas. Plantear inquietudes y propuestas oportunamente durante la tutoría. Expresar tus puntos de vista, dificultades y limitaciones o potencialidades frente a las actividades desarrolladas o propuestas como trabajo independiente. Contar con acceso a los medios de interacción con el tutor y sus compañeros durante su trabajo independiente. Si interactúas y aclaras tus dudas con el tutor, será muy fácil desarrollar las actividades que en el tercer tiempo de la tutoría puedan dejarte para evidenciar el avance en tu aprendizaje. Después de la tutoría, es necesario que asumas y desarrolles las actividades y compromisos del trabajo independiente, partiendo de las condiciones planteadas en el encuentro. La premisa de nuestra universidad es que puedas estudiar y también trabajar. Si sigues estas recomendaciones, estamos seguros que lo lograrás. Solo debes esforzarte y establecer una disciplina de estudio y aprendizaje.